Queremos que nos des la primicia del partido de despedida. Me imagino que ya tendrás decidido todo después de este golazo. Sí, con los botines ahí colgados en el arco. ¿Digo? No, muy contento. Muy feliz. Feliz que llegó el momento. Llegó más feliz por el grupo, por el equipo, que se lo merecía. Después lo mío es un plus. La verdad, convertir y de esa manera... Nada, feliz. Lo que digo siempre es que uno es lo más difícil cuando no está. Que se tiene que preparar, tanto físicamente como mentalmente, cuando el equipo lo necesite, cuando el cuerpo técnico disponga. Y bueno, yo traté de hacer eso. Hay días, obviamente, que uno quiere tirar la toalla. Como en todo, ¿no? Como en todo en la vida. Cualquier laburo, cualquier persona que le sale mal algo, se quiere rendir. Y bueno, la constancia es la que después te trae los frutos. Y bueno, ahora no me queda más que nada que disfrutar. Disfrutar de la familia, disfrutar de este grupo espectacular que siempre me apoyó. Y que estoy eternamente agradecido.